Este 19 de septiembre desde las 8 y media de la mañana, BCN y Microsoft les invitan a compartir experiencias en relación a la automatización de su pala de Scorecard y su planificación estratégica con la nube de Microsoft. Todas las empresas tienen necesidades de poder automatizar su plan estratégico. El plan estratégico que es el ADN de toda organización, muchas veces se tienen en documentos Word o simplemente en hojas de Excel, pero no se le da una trazabilidad dentro de toda la organización. Es que nosotros como proveedores de tecnología podemos ofrecerles a nuestros clientes herramientas que permitan automatizar todo ese plan estratégico para tomar decisiones, medir el desempeño de la organización y todo culminado con un Balance Scorecard. Tener un roadmap de toda la estrategia de cómo lo voy cumpliendo paso a paso. Una experiencia que le permitirá aprovechar al máximo las inversiones de su empresa, en materia tecnológica, acompáñenos.